Acá hay una línea que es global que se viene trabajando desde la Federación Internacional. Hay una comisión de arbitraje presidida por Gallego, el español, y hay un grupo que trabaja con él. Y es una línea que los árbitros internacionales venimos trabajando. Independientemente de eso, que cada tanto va habiendo algunos consejos o modificaciones sobre ciertas tendencias de juego, nosotros nos juntamos todos los árbitros que vinimos acá, más otras tres parejas que quedaron como suplentes. En octubre fuimos a Frankfurt a trabajar unos tres días para ver los lineamientos generales, nuevamente reforzarlos. Y después estuvimos haciendo gira previa, nosotros nos tocó en España, pero cada pareja en otro lugar con estas tendencias. Y luego dos días previos trabajamos en Copenhague para nuevamente reforzar eso. Y ahora la verdad que como todo el mundo está tan conectado, llegamos acá y ponen partidos nuestros que dan por Deporte B en Argentina. Y nos dicen, che, ¿por qué pitaste esta cosa acá? Entonces hay supervisores que nos van supervisando durante todo el año de trabajo para tratar de mantener la línea de arbitraje garantizada. Es completamente una ayuda, creo que se están avanzando paso a paso en las situaciones. En los últimos cuatro mundiales adultos en los que estuvimos, en cada uno de ellos se fueron incorporando más situaciones en las cuales se podía ver videoproof. Y creo que el cuidado que están teniendo desde la Comisión de Arbitraje es no caer en las polémicas que sí hubo en fútbol. En donde no se sabía para qué se podía utilizar, que se podía pedir para cualquier cosa. Acá fueron muy claras las situaciones en las cuales se puede pedir y en las cuales no se puede pedir. Hay todavía quizás algunas que están en duda, alguna descalificación directa si se puede pedir o no. Hoy no se puede pedir, pero están viendo si se incorpora. Un pelotazo en la cara del arquero en un penal, a ver si le pega o no le pega. Creo que de a poco van incorporando y solucionando las situaciones. Y por otro lado, quedan jugadas en que después, cuando nosotros nos juntamos, después de los partidos a charlar y viendo los videos con los jefes, hay jugadas en las cuales todavía no tenemos la costumbre de pedir el videoproof. Y claramente hubiese sido agradable haberlo pedido para solucionar alguna situación. Pero creo también que esto, como está sucediendo en los mundiales, de a poco la tecnología va siendo más barata y se va a poder utilizar en otras ligas. La danesa ya lo hace normalmente, la europea lo hace normalmente. Y cuando tengamos más práctica, creo que va a terminar siendo una verdadera ayuda para todos. Y ahora, con respecto a tu pregunta sobre si nos gustaría o no que los equipos lo tengan la posibilidad. A mí me parece que sería interesante ver de qué forma se aplica. Obviamente no es fácil y no se podría aplicar absolutamente para todo porque perdería un poco de esencia el juego si uno pudiera revisar un pis a línea o un paso. Porque bueno, sería algo como, cortaría el handball y creo que el handball lo más interesante que tiene es la velocidad. Pero sí estaría bueno por ahí, no sé, habría que pensarlo, habría que analizarlo bien. Pero por ahí en algún momento del partido, no sé, tener la posibilidad en un fallo crucial que los equipos puedan pedirlo. No sé, habría que buscarle la vuelta para que no sea la posibilidad por ahí de pedir cualquier cosa. Sí, de todos modos. Creo que hay opciones. Creo que el hockey lo hace bien. Bueno, el rugby lo pide desde otro lado y creo que lo hace bien también. Así que, como todas las cosas, como decía Julián, todo el proceso tecnológico tiene una evolución. Creo que el rugby lo hace hace más de 10 años o 15 o 20 años. Y lo hace bárbaro. El fútbol lo está aprendiendo y todavía le cuesta. El hockey lo hace muy bien. Bueno, hay que ver todos los deportes. De todos modos, para complementar, creo que lo más importante del handball hoy compitiendo contra otros deportes es la velocidad que tiene. Y cada vez que paramos el tiempo para el video, es un tiempo y hay que analizarlo. Y a veces ver en video algunas cosas termina complicando más. Entonces hay que ser muy cuidadoso y creo que se está trabajando bien cómo se está incorporando paso a paso. Tratar de estar fuertes para Lima 2019. Y bueno, tratar de llegar al sueño máximo que sería Tokio 2020. En el medio hay varias cosas. Hay preolímpicos, hay torneos femeninos también. Así que hay cosas dando vueltas que por ahí se dan también dirigir. Eso es para lo que estamos trabajando ya hace bastantes años. De todas maneras, más allá del objetivo concreto de un torneo u otro, para nosotros es muy importante seguir estando en la lead del arbitraje y que nos sigan considerando como las mejores parejas para las nominaciones. Eso es la parte cualitativa independientemente de los torneos.